Más vigente que nunca, porque acabamos de cumplir 100 años. El 6 de enero pasado se cumplieron 100 años de la fundación del partido. Y la verdad es que el mundo está que requiere cambios, y cambios de fondo. De modo que tiene muchísima vigencia el Partido Comunista. Muchísima vigencia. Sobre todo porque cada vez se pone más de manifiesto que los cambios tienen que ser de fondo. No hay maquillajes que sirvan. Hay toda una ola, digamos, hacia una derecha democrática. Porque están ganando elecciones. Nos pasó a nosotros, pasó en Chile, pasó en Brasil. ¿Cómo se recupera eso? ¿Cómo se explica eso? En realidad no es tan democrática la elección. Fíjese que meten preso al principal candidato, al que tenía más alto nivel de expectativa de voto. Y cómo no ganar las elecciones. Lo metieron preso y lo acusaron miserablemente de quedarse con un departamento, supuestamente. Es una locura. Es una locura. Y lo mismo ha sucedido con otros casos, con Dilma. A Dilma también por un acto administrativo la sacaron del medio. Era el presidente. Ahora, ¿por qué el Partido Comunista no apoya a los gobiernos populares? Más allá de las diferencias que pueda haber, pasó siempre acá en la Argentina con el peronismo. Bueno, nosotros tenemos una historia larguísima. De hecho, los invitados que están por acá son todos peronistas. Es una historia larguísima de lucha en común, porque es una lucha de clases. Entonces, los peronistas son una multiplicidad de cosas, de sectores, de tendencias, etc. Ellos mismos dicen que son desde la derecha hasta la izquierda. Pero con los sectores populares, con los sectores obreros, con los sectores de base, estamos siempre. En la historia de lo que ha sido el partido acá en Misiones, han habido cuatro... Con este va a ser el cuarto local partidario que tenemos en nuestra historia, que justamente este año cumplimos 100 años de historia como partido. Así que hace varios años sí que no hemos tenido local. Este es un gran avance para nuestra fuerza política. La realidad es que estamos muy contentos, muy felices, muy emocionados también por la gente que está viniendo a nuestra inauguración. Que, bueno, es un espacio político, cultural, social, abierto a la sociedad, a los compañeros de diferentes organizaciones. Entendemos que, a pesar de la complejidad, el momento histórico y político que nos toca vivir hoy, es necesario que un partido como el nuestro, con tanta historia, tenga un local partidario para poder organizarnos, para poder realizar actividades, para poder realizar charlas, para distintos índoles políticos, para poder construir una alternativa en la Argentina que nos lleve a las transformaciones profundas que necesitamos para nuestra sociedad. Nosotros como partido entendemos la necesidad política hoy y siempre de la construcción de un gran frente nacional, amplio, antiimperialista, de carácter también anticapitalista. Y entendemos que hoy más que nunca es necesaria la construcción de ese frente para poder derrotar a Mauricio Macri y sacarlo del poder por una necesidad de nuestro propio pueblo. Creo que a nadie le escapa la crisis, a nadie le escapa el recorte, a nadie le escapa la represión que vemos en las movilizaciones, la persecución política, el hambre. Entonces, en ese sentido entendemos que solo no vamos a poder derrotar al enemigo y es necesaria la pluralidad de voces, la pluralidad de pensamientos, pero con un eje claro, antimacrista, antiimperialista, anticapitalista y entendemos que esa unidad para sacar a Macri del poder y poder profundizar hacia un proceso revolucionario no puede estar con personas que hoy le están generando las condiciones para que Mauricio Macri haga este desguace al Estado, a todo lo que tiene que ver con lo público. Entendemos que aquellos que están con el discurso de la gobernabilidad terminan acercándose más a la complicidad y permitiéndole a Mauricio Macri que hoy pueda seguir estando en el poder, es más, en nuestra provincia nos ha visitado Lagarde, la presidenta del FMI, que vemos con mucha tristeza porque entendíamos que el gobierno provincial era otra lista, era una oposición al macrismo y ha demostrado en estos tres años que le ha generado muchas condiciones para que el macrismo pueda seguir avanzando.